¡Vamos! ¡Vamos! Quieren ser el plantero, la minera San Javier, que está haciendo una prueba de la pluma y está destruyendo la zona de todos los potosinos. Decidiendo a ver todos los potosinos, le exigiremos a Marcelo de los Santos Flores que tendrá que sacar inmediatamente la minera San Javier o tendrá que hacerse una parte de los perdedores que permitieron su instalación. ¡Fuera, fuera, la minera San Javier! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, la minera San Javier! ¡Gracias! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! ¡La chica de los pusieras! ¡Presos políticos libertas! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Entienden? ¡San Pedro no se vende! ¡Fuera, fuera la motela! ¡Fuera, fuera la motela! ¡Agua si hizo el 1-2! ¡Agua si hizo el 1-2! ¡Nuestro político libertario! ¡Los Unidos del Estado! ¡Fuera la mielera! ¡Fuera, fuera la mielera! ¡Fuera, fuera la mielera! ¡Fuera, fuera, la minera! 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 ¡Pedro, escucha! ¡Su gente está en la lucha! ¡Pedro, escucha! ¡Su gente está en la lucha! ¡Sigue, sigue! ¡Su gente está en la lucha! ¡La lucha sigue y sigue! ¡No dejes de luchar! ¡Eso político, libertad! ¡Eso político, libertad! ¡Se abro! ¡No se 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 abro! ¡Eso político, libertad! ¡Eso político, libertad! ¡Y nada más que me llevo aquí hasta que los... ¡Mendera! ¡Que todos los cabrones! ¡Eso es el campo! ¡La lucha! ¡Se está mirando! ¡También mañana están... ¡Están lluchando! ¡Eso se está mirando! ¡Mañano están lluchando! ¡Eso se está mirando! ¡También están luchando! ¡Eso se está mirando! ¡Más grande! 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 ¡Más